Bueno, ahora va a cantar mi hermano Cacho, mi hermano canta para ustedes una samba de Yupanqui y a partir de este momento va a cantar toda mi familia, después Cacho, Claudio, Coqui, Fabián y Araceli. Lo dejo con Cacho. ¡Cacho Sosa! Para bailar una samba y en Tucumán, y en Tucumán, tomarte un traguito de vino, cita cuchara, cita cuchara. Tómate un traguito de vino, cita cuchara, cita cuchara, cita cuchara. La samba de mi pan tiene un secreto, tiene un secreto, que el viento sale pa' fuera, pero se queda dentro del pecho. Que el viento sale pa' fuera, pero se queda dentro del pecho. ¡Achala y mi tucumana, la boca como tranquera, bracito de palo santo, canilla chueca, canilla chueca. ¡Achala y mi tucumanita, si es tu ladrón, no se ofienda! ¡Otra que palo! Para llevarla a mi negro, tengo un palacio, tengo un palacio, con un catrecito de viento, cobija y trapo, cobija y trapo. Verdes, caña, verán, ceros azules, ceros azules. ¡Achala y mi tucumana, la boca como tranquera, bracito de palo santo, canilla chueca, canilla chueca. Pero en mi tucumana, si es puro arroz, no se ofienda. ¡Achala y mi tucumana, la boca como tranquila! ¡Achala y mi tucumana! ¡Achala y mi tucumana! Gracias.